A todos ustedes gracias, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a nuestra gente de Gurabo, gracias a nuestra gente cercana ahí al área de Durán y es cierto, estamos muy identificados con ustedes con relación a la necesidad de esa vía, la necesidad de esa carretera que apenas son unos 8 kilómetros que permitirían una vinculación real y práctica. Así es que saludos a nuestra gente de Rodeo, de Mamoncito, de todas las periferias del municipio Monción. ¿Cuánto ha crecido el casco urbano del pueblo? ¿Cuánto ha crecido ese entorno de la comunidad moncionera? Y por eso en breve hablaremos muy en serio del tema de la DGC que tanta preocupación ha generado en Monción. ¡Gracias! 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 Continuamos con todos ustedes. Hay ocasiones como esta en la que se despierta el interés en el que nos unimos, nos congregamos, nos juntamos. Apoyamos la propuesta de los moncioneros.com de que se debe producir una reunión urgente con la presencia de las autoridades locales locales y provinciales, donde esté Joselito Espinal como alcalde de Monción y donde esté Ibelis Almonte como gobernadora de la provincia Santiago Rodríguez. Decimos esto porque se trata de un asunto muy serio, se trata de un asunto que la comunidad reclama. No es entendible, no hay manera de uno aceptar que se puedan dar este tipo de casos, este tipo de cosas y que nada, y que todo bien, no puede ser, no debe ser. Los pueblos, los pueblos, la gente, la gente se deja llevar, se deja guiar, pero no podemos aceptar maltratos, vejámenes y mucho cuidado, nosotros no estamos en contra de las normas, de las leyes, no. Lo que estamos en contra es de la manera como se hacen estas acciones. Por ejemplo, hay una denuncia que aparece en losmocioneros.com de que una persona ha sido multada tres veces por el hecho de llevar a una niña a la escuela. Entonces, dígame usted, ¿qué método, qué forma, qué vía puede utilizar una madre de familia, un padre de familia que tenga que llevar su niña, su hijo a la escuela, a la escuela, al liceo? Que no sea en una motocicleta. Si hay que ir al liceo, Juan Pablo Duarte, y tú estás en Cañada Grande, ¿en qué te vas a ir? Te vas a ir en una motocicleta. Entonces, nosotros vemos a los muchachos, a los padres de familia, llevando y trayendo a los muchachos a la escuela. Sabemos que hay una serie de reglas, de normativas, pero no podemos empezar por el final, no podemos comenzar por el final. Ahí entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver una situación que es práctica? Pero retomamos lo que decíamos en principio. Tiene que haber una coordinación, una jornada de educación, de información, de concienciación, a la que nosotros estamos dispuestos a colaborar, en la que estamos dispuestos a vincularnos, como siempre. Pero no pueden irse a Rodeo, a Durán, a atajar gente y a ponerle multa. Y la gente que va y viene de trabajar, pero igual que en Monción ocurre en Sabaneta, ocurre en Villa Los Almácigos. A diferencia de que en Monción la gente se ha empoderado, la gente ha estado protestando de manera civilizada, de manera civilizada. Entonces, pretendemos nosotros, creemos nosotros que lo más lógico es una reunión de la gente que tiene que ver con esto, con la DGC, que se han convertido como en una especie de isla aparte. En la República Dominicana existen unos grupos que son como una especie de que ellos tienen su propia constitución. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Control de Drogas, ellos tienen su propia ley, sus propios artículos. Así también hay un organismo que funciona dentro del Ministerio de Medio Ambiente, unos guardias que están ahí, que ellos tienen su propio mecanismo. Los de migración tienen su propia constitución. Así no es la cosa. Así no es la cosa. Lo de medio ambiente, con relación a unos guardias, con esa gente no puede nadie. Las instituciones, los guardias, los policías, ustedes tienen que saber cuál es su rol. Pero esos, los que están en el Ministerio de Medio Ambiente, me han dicho que son la acabose. No, no, que con eso no hay quien pueda. No, pero increíble. No, así no. No, muy bien por la comunidad moncionera que se ha empoderado y nosotros estaremos al pendiente. Somos promotores de que se cumpla con la ley, pero también somos promotores de que las cosas deben hacerse como van. Y si las flores pudieran hablar... Jardinería Jaquelín La más amplia variedad de plantas ornamentales las tenemos en Jardinería Jaquelín. Es natural que te guste. En la calle Pedro Tomás, esquina María Trinidad Sánchez, en La Joya. Sabaneta Santiago Rodríguez, 809-580-2438, 849-451-0672, Whatsapp. Síguenos en las redes sociales. Jardinería Jaquelín, un detalle de cumpleaños, una planta ornamental. En Jardinería Jaquelín, es natural que te guste. Este contacto de comunicación simple, sencilla, pero sobre todo con la intención de aportar a ustedes la mayor cantidad de información. Nos sentimos muy bien porque hemos tenido en estos días, y vamos a tener más actividades, Anoche, Eglening Morrison, un motivador hacia el éxito, hacia las acciones de crecimiento personal, estuvo aquí en Copsano Club. Estas actividades siempre hay que hacerlas cerradas para poderlas montar, para que la logística se pueda hacer. Ana Simó viene para Cooperativa Mamoncito, a una actividad también de motivación. Y eso es importante, que se hagan estas colaboraciones con la misma sociedad. Quisiera de manera muy especial invitar, ojalá que podamos nosotros tener la puesta en circulación, las imágenes del poemario de la poetisa Sandra Fernández. Decimos esto porque Sandra es una persona con una resia formación académica, pero además, pero además, y quiero repetir eso, tiene un rol que ella es juez del Tribunal de Tierra, pero eso tampoco le excluye. Ella nunca se ha excluido. Y eso a nosotros siempre nos ha llamado la atención. Un juez, un fiscal, no puede estar aislado de la sociedad. Yo nunca he entendido eso. Los jueces no pueden andar en la calle. Los jueces no pueden beberse una cerveza. Ajá, ajá. Y entonces, ¿qué disparate es ese? Pero, son normas, son reglas. Son reglas. No pueden ir a un karaoke. Al único karaoke que le luce todo es al de la defensa civil. Que a propósito, ahora en estos días, se activa mucho la defensa civil con el tránsito. A propósito de tránsito, entre las caobas, la entrada de caimoníes, los tabacos en esa ruta ahí, ¿de quién serán unas vacas que andan ambulantes, sobre todo por las noches? ¿Qué cosa es esta? Ahí han ocurrido otros accidentes. ¿Qué cosa es esta? ¿Qué situación? El dueño de esas vacas, por las noches. Yo no sé si es que ellas se salen o las sueltan. Pero, por favor, al dueño de esas vacas, por favor. La petición de los muchachos de Rodando la vamos a tratar mañana. Estamos de acuerdo con ellos. La presa de monción debe ser utilizada más. Pero de eso vamos a hablar mañana, de lo que han estado haciendo los muchachos de Rodando y que nosotros los estamos apoyando. Un saludo especial para el viejito José Salvador Esteves Peralta, para el fisiculturista Gabriel Espinal, el hombre fuerte del Club Gallístico El Encuentro. Nosotros, Gaby, Gaby, nosotros soltamos en banda a esos artistas. No se puede, Gaby. No se puede. No se puede coger tantas luchas. No se puede. Señores, gracias. Hoy nos ha asistido Elian con el asunto del audio. ¿Va bien el audio, Elian? ¿Va saliendo bien? Cervantico tiene una botella y Elian está trabajando en el día de hoy. Señores, gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por las cosas que siempre nos dicen y que motivan a que hagamos este vínculo, este contacto de comunicación. Gracias. 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 Gracias.